Gracias a Crédito Amigo Municipio de Van Rural, ya tenemos escuela. Ahora, el recorrido por la calle Nueva es más corto y nuestros productos llegan a tiempo. Con el agua potable ha mejorado la salud de nuestra comunidad. Van Rural apoya el desarrollo de las comunidades a través de Crédito Amigo Municipio, el crédito que permite realizar los proyectos municipales. Además, los empleados de la municipalidad pueden optar a un crédito propio con la mejor tasa de interés. Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Cuando su vehículo no frena, es un trabajo para Super Frenos Fischer. Servicio de frenos completo. Pegan y remachan fricciones para autos y camiones. Venta de discos de cloche de todas las marcas. Torneado de tambores y discos. Tune-up, lubricantes, suspensión, amortiguadores y engrase. Los buenos frenos evitan accidentes, salvan familias. Viaje con la protección de Super Frenos Fischer y frene seguro. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor de Bible te ayuda a rendir en todo momento. En el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor de Bible con ginseng y 3.000 miligramos de arginina. Mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo. Para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor de Bible te vigoriza todo el día. Fundación Juan Fernando López Fuentes. Da apoyo a varias comunidades del país. Está enfocada a mejorar las condiciones de vida. Con equidad, con programas orientados a educación, salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria. Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. Un chavo le dijo a una chava, te invito a comernos un chujo. Y como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar. Al gordo le gustan los chucos. Al seco le gustan los chucos. Al negro le gustan los chucos. Y al canche también le gustan los chucos. En 14 avenida y avenida Jesús Castillo. El original chucos de Xela. Atienden eventos especiales. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Recuerdo cuando padres de familia, alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio. Recuerdo mi primer profesor. Mis primeras letras. La suma, la resta. Las tablas de multiplicar. La banda escolar. Las actividades deportivas. El amor a Dios. A la familia y a la patria. Hoy, son 18 años de formación a profesionales capaces, competentes en su especialidad académica. Colegio Cristiano Nueva Nación. Una educación con valores. 18 años forjando una nueva patria. Viva la experiencia de la mejor cocina nacional en Fitos Restaurant Stay House y comparta con sus invitados. Elija la especialidad de la casa, parrilladas y Pyrex. Fitos Café Lounge. Refacciones, pasteles y postres. Fitos Restaurant es ideal para bodas, cumpleaños y eventos especiales. Con tres ambientes diferentes. Haga reservaciones llamando al 77-65-5836. Fitos Restaurant es banquetes a domicilio. Visítenos en 11 calle 747, zona 1, barrio Santa Ana. Disfrutemos la vida. La fiesta en Xela está por llegar. La Comisión de Exposiciones y Piso de Plaza invita a todos los interesados en arrendar un espacio en CFEMERC a solicitar y llenar el formulario correspondiente en la oficina 203, segundo nivel Palacio Municipal. Porque Xelafer es para todos. Y es un gusto saludarles una vez más a través de la señal del ente deportivo en vivo y en directo este día lunes pues iniciando el mes de septiembre, el mes patrio, pues ya las actividades de Xelafer se vienen para este 2014 y se tiene la posibilidad en cuanto a todas las actividades que conllevan. Y bueno, un saludo cordial a todos ustedes, amigos televidentes que siempre están pendientes de la señal del programa Lente Deportivo y tendremos pues mucha información acerca de toda la actividad que se dio pues este fin de semana. Así que pues desde lleno vamos a iniciar porque el tiempo nos apremia y saludamos a don Alfredo Rodas. Buenas noches, don Alfredo, ya totalmente recuperado luego de los temblores. Así es, José, buenas noches. Ya estamos listos para poder compartir con ustedes a través del ente deportivo toda la información del fin de semana, muchos partidos, mucha actividad en el fútbol internacional y por supuesto en el fútbol nacional. Así que bienvenidos al ente deportivo. Así que arrancamos y hablamos de la jornada uno en el calcio italiano. La actividad que se dio partido entre el Milan y el conjunto de Lazio. Tres goles a uno fue el marcador en este partido. Tres puntos iniciando el conjunto del Milan ya en la grada ahí. Fernando el Niño Torres que es nueva contratación para este conjunto del Milan. Y bueno, vamos a ver qué le depara al conjunto del Milan en esta actividad. Keizuke Honda abría la cuenta acá con la apertura en el marcador. En el segundo tiempo vendría más de ese equipo del Milan, Zuley Montari. Ahí peculiar la forma de celebrar para el jugador del Milan. Una falta dentro del área y Jeremy Mendes vendría para poner el 3 a 0. Únicamente pues con el descuento para el equipo de Lazio acá. Desafortunada la jugada para Alex, autogol de Alex y era el descuento para Lazio. Pero termina ganando el Milan 3 a 1 en la jornada uno de lo que fue el calcio italiano. Y acá la posibilidad Diego López también que debutó en la portería del equipo del Milan. Ahí con la atajada importante. Otro de los partidos que se daría este fin de semana era el de Atalanta que enfrentaba a Zelas en Verona. Algunas jugadas importantes que se dieron durante el desarrollo de este partido. Pero que al final no concretaban las mismas. Un cerrado empate que se mantuvo durante los 90 minutos. A pesar de las oportunidades con que contaron ambos equipos en lo que fue esta jornada del fútbol italiano. Y que terminaron dividiendo los puntos entre el Atalanta y el equipo del Gelas Verona. Que pues hicieron un partido bastante importante. Sobre todo por lo que se vio durante esos 90 minutos que fueron muy muy importantes y de mucha intensidad. Y bueno que al final el Gelas Verona refuerzo el mexicano Rafa Márquez ahora en el calcio italiano. Hablemos de otro partido Génova que enfrentaba al Napoli. Y acá José María Callejón abría la cuenta para el equipo napolitano. Vendría el empate Mauricio Pinilla para el conjunto del Génova que jugaba en condición de local. Pero al final vendría la anotación de Jonathan de Guzmán para el definitivo 2 a 1. Tres puntotes en el inicio del calcio italiano para el equipo del Napoli que jugó en condición de visitante. Y acá vemos la reiteración de la jugada. Bueno con la complementación de los resultados de esta jornada 1. Don Alfredo ganó la Juve. Sí 1 por 0. La Roma le ganó 2 a 0 a la Fiorentina. Milán 3, Celacio 1. Atalanta empató a 0 con el Verona. Y el Ceseña derrotó 1 por 0 al equipo del Parma. Más de los resultados como vimos Génova perdió con Napoli. Palermo y Flamdoria empataron a 1. Sassuolo y Cagliari empataron a 1. Torino e Inter no se hacen daño y dejan colgar las argollas en el marcador. Mientras que Udinese le ganó 2 a 0 al Empoli. Y bueno los equipos ganadores tienen sus primeros tres puntos de luego de esta jornada número 1 en Italia. El Milan, la Roma, Udinese, Napoli, Ceseña y la Juventus arrancaron con victoria. El Cagliari, Palermo, Sampdoria y Sassuolo suman un punto en esta primera jornada del fútbol italiano. Así está entonces los resultados y la tabla general. Hablemos de España jornada 2 y es que el equipo del Real Madrid iba ganando 2 a 0. Y bien dicen que el 2 a 0 es el más mentiroso en el fútbol. Acá se daba la anotación. ¿Será que es mentiroso? Iba ganando el Real 2 a 0 Sergio Ramos muy temprano en el partido. Y luego Gareth Bale y cómodamente pues en el primer tiempo ganaba el equipo del Real Madrid que presentó este uniforme listoso. Ahí el color bastante intenso. Luego vendría el descuento a través de Íñigo Martínez. Esto en el primer tiempo. David Zurutuga ponía acá entonces el... No, es Zurutusa. O Zurutuga. Zurutuga. Aquí con el empate luego el 3 a 2. Y Carlos Vela, el mexicano, iba a tener ahí la definición del 4 a 2. Y bueno, resultado de escándalo en esta jornada 2 para el Real Madrid. Hay preocupación definitivamente por lo que pasó en esta jornada con el equipo madridista. Daba declaraciones Carlos Ancelotti que era preocupante y que al igual que Casillas que decía que pues hay que cambiar lo que es la historia de la actividad del equipo del Real Madrid. No contó con Cristiano Ronaldo. Benzema que se pierde una oportunidad más. Pero se le complicó sobre todo en el segundo tiempo. Antes de su presentación ahí el Chicharito Hernández le dice no a Benzema que va a ser ahora la competencia sana que debe existir en este equipo. Porque hoy ficharon directamente al Chicharito Hernández ya con el equipo del Real Madrid. Imagínense don Alcobo plagado de estrellas y siguen reforzándose este conjunto del Real Madrid. Otro de los partidos Villarreal jugando en casa perdió al final. Minuto 82 la única anotación del partido a través de un canterano para el equipo del Barcelona. A través de Sandro Ramírez se vendría esa anotación muy importante para el equipo del Barcelona. Y de esta manera sumar tres puntos valiosísimos en el arranque de lo que es también el fútbol español. Donde pues hemos visto cómo perdió el Real Madrid. Se esperaba que podía pasar con el equipo del Barcelona. Y al final pues de la mano de Lionel Messi que hace una jugada muy importante. Esta es la jugada donde aparece cerrando bien el jugador Sandro Ramírez. Es para poner el uno por cero que fue suficiente para que el Barcelona sumara tres puntos en esta jornada. Y otro de los partidos fue el que se dio entre el Deportivo La Coruña y el Rayo Vallecano. Cuatro anotaciones. José Rodríguez abría la cuenta para el equipo del Deportivo que jugando en su estadio pues tenía la ventaja parcial. Y ya luego vendría Alberto Bueno para el empate en el marcador. Este conjunto del Rayo Vallecano que consigue un punto en condición de visitante. Ya en el segundo tiempo pues le iba a dar la vuelta al equipo del Rayo Vallecano. El mismo Alberto Bueno para poner el dos a uno. Y al final Isaac Cuenca viene para el definitivo dos a dos entre el Deportivo La Coruña y el conjunto del Rayo Vallecano. Y desde el punto penal convierte ahí el empate. Así quedaron entonces estos partidos. Y vamos a la complementación de los resultados de esta jornada número dos. El Getafe le ganó uno por cero al Almería. Valencia tres, Málaga cero. Athletic de Bilbao también tres a cero ante Levante. Córdoba empató a uno con el Celta. Y el Atlético de Madrid le ganó al Eibar dos goles a uno en esta jornada número dos. Más de los resultados el Español perdió frente al Sevilla dos a uno. Barcelona ganó en condición de visitante Deportivo y Rayo. Empataron a dos Real Sociedad, cuatro Real Madrid dos. Y el Elche y Granada al final pues se quedaron uno a uno. Así está la tabla general de posición luego de las dos jornadas desarrolladas. El Barcelona suma seis puntos y es el líder. Valencia, Celta, Granada, Sevilla y Atlético de Madrid con cuatro. Luego está Athletic de Bilbao y la Real Sociedad al igual que Villarreal con tres puntos. Y el Real Madrid que pues de dos partidos uno ganado y uno perdido. Así fue entonces la presentación este día lunes histórico para el jugador mexicano. Vestir ya la camisola del equipo del Real Madrid. Y bueno es otro de los jugadores que llegan a reforzar. Y esto se dio muy rápido entre el día domingo y la noche de domingo. Y para amanecer lunes don Astro. Y hoy fue presentado con el número catorce Javier El Chicharito Hernández ya con el equipo del Real Madrid. Un año a préstamo es lo que tendrá este jugador el Chicharito Hernández con el equipo del Real Madrid. Bastante difícil para este jugador el poder encontrar un espacio en el equipo madridista. Hablemos de México y la jornada en la Liga MX. Querétaro perdió con Monterrey, Humberto Sazo con la única anotación del partido. Tijuana que enfrentaba a la UDG. Arango abría el marcador en favor del equipo de Tijuana. Luego vendría el empate para la UDG por intermedio de Martínez. El América perdió el invicto y en casa frente a Pumas. Dante López con la única anotación del partido. Puebla que enfrentaba al equipo del Morelia. Ganaba a través de Gualberto Cosme 1 por 0. Luego vendría la reacción por parte del equipo de Morelia por intermedio de Alaniz. Pero también aparecería el jugador Sanzores para poner el 2 a 1 y darle vuelta al marcador. Pero la reacción en el segundo tiempo por parte de Puebla por intermedio de Acuña para el empate 2 a 2. Y posteriormente Gualberto Cosme le daría el definitivo 3 a 2. Tres puntos importantes para el equipo de Puebla. Y el equipo de Tigres jugando en casa perdió 2 a 0. Con el conjunto de Chiapas. Primero Bruno Fires y luego Emiliano Armenteros para la victoria en condición de visita de Chiapas. León que enfrentaba al equipo de Pachuca. Pachuca vendría la primera anotación para el equipo de Pachuca por intermedio de Lozano. Y pues un remate bastante bueno para poner el gol que daba la ventaja. Peña descontó para el equipo de León. Ganó Pachuca 2 a 1. Atlas en condición de local empató. Santos ganaba. Javier del Chuleta Orozco abría la cuenta. Y luego en el segundo tiempo Eddie Brambila para el 1 a 1. Un golazo. Empate. Toluca enfrentando al equipo de Veracruz. Vendría la anotación de Jesús por parte del equipo de Toluca. Luego vendría la reacción por parte de Veracruz por intermedio de Borja. Y el 2 a 1 en favor de Toluca fue a través de Da Silva. Y el clásico joven Guadalajara Cruz Azul 0 a 0 en esta jornada 7 de México. Las Chivas en zona de descenso. Siguen las complicaciones para el equipo de Las Chivas. El más popular de México que no levanta ya desde hace varios torneos. Así está la clasificación. América con 16. Monterrey llega a 16. Atlas con 14. Santos con 12. Pachuca con 12. Chiapas con 11. Al igual que Toluca. Querétaro con 10. Tigres y Cruz Azul con 9 puntos que se dan luego de estas jornadas. Y bueno habrá una pausa en todas las ligas del mundo esta semana. A mitad de semana hay fecha FIFA. Partidos amistosos. El fin de semana habrá más actividad. Y el próximo miércoles también 10 de septiembre habrá actividad en cuanto a partidos amistosos. Y el miércoles, hablándoles de este próximo miércoles 3 de septiembre, se viene la Copa Centroamericana a desarrollarse en Estados Unidos. De continuación vamos a tener datos interesantes, don Alfredo, de las elecciones que van a participar. Donde debuta Guatemala ante El Salvador el próximo miércoles a las 7 de la noche. Y el equipo de El Salvador, bueno ahora con la dirección técnica de Albert Roca, que es el equipo que va a estar enfrentando a nuestro país el próximo miércoles. El técnico español. Técnico español, sí. Antes vamos a escuchar a un colombiano. El caso de Darío, el Bolío Gómez, que ahora dirige a la selección de Panamá. A continuación la nota. A Panamá en los últimos tiempos le ha costado ganar. Panamá le ganó a Honduras en el hexagonal. No ganó sino ese partido. Y cuando le ganamos a Cuba parece que hacía más de un año, un año, que Panamá no ganaba un partido. Le ha costado ganar, le cuesta ganar. De todas maneras nosotros tenemos un trabajo. Y por ahora ese trabajo tenemos idea, todos tenemos claro quién es Costa Rica, cómo juega Costa Rica, cómo trabaja Costa Rica. Pero yo le estoy metiendo un trabajo a los muchachos de Panamá que se haga el trabajo independiente de lo que tenga al frente. Que el balón es uno y que nosotros tenemos que trabajar al movimiento del balón. Y tenemos que tener mucha personalidad, mucho carácter para tener, a ver cuál de los dos tiene el carácter de personalidad para tener la gran posición de balón. Y el que tenga la posición de balón va a poner las condiciones. Entonces no necesitas saber quién es el del frente, sino tu estilo, tu equipo y tu capacidad. Es lo que vamos a tratar de incorporar a la Selección Panamá y aquí a las eliminatorias. De que dependa de su trabajo defensivo y de su capacidad colectiva e individual para ganar los partidos. Más de lo que tiene el contrario. Yo no soy de los técnicos que me pongo a hacer una charla hablando del contrario. Yo tengo que hablar mucho de mi equipo, para que mi equipo se vaya imponiendo a todo el mundo. Que se ponga una venda acá. Bien, ahí están las declaraciones del Bolío. Estará vendiendo espejos por allá en Panamá. ¿Qué dice usted? Habrá que esperar los resultados. Es diferente el panorama de la forma en que se trabaja en Panamá a cómo se trabaja en Guatemala. Bueno, pierde la continuidad para mí, pues estaban bien los hermanos Valdés dirigiendo a la Selección de Panamá. Pero bueno, al final se tomó esa decisión. Habrá que ver. Bueno, bajo la dirección del Bolío Gómez le terminaron ganando 4 por 0 a la Selección de Cuba en un partido amistoso. Bueno, vamos a ver cómo le va ya de forma oficial. Pero la Selección salvadoreña también tendrá participación en esta Copa en Estados Unidos. A continuación vamos a escuchar una nota relacionada a esta Selección salvadoreña que cuenta con muchos jugadores de la categoría sub-20 que estuvieron hace 3 o 4 semanas en esa participación muy importante en el torneo de la UNCAR realizado precisamente en El Salvador. ...en Estados Unidos a partir del 3 de septiembre próximo. En la convocatoria se encuentran 5 jugadores de la sub-20 que tuvieron participación en el eliminatorio sub-20 que se realizó en el país. El seleccionador Albert Roca los ha llamado para que participen en el grupo mayor. Sí, creo que la verdad el profe nos ha visto, creo que la verdad ha tomado varios puntos en nosotros, creo que nos ha dado la oportunidad y primero Dios aprovecharla y sacarla al máximo. Creo que es una oportunidad que muchos quisieran tenerla, la verdad somos dichosos y la verdad sacarla al máximo es esta oportunidad. No, contento, la verdad creo que estamos diciendo de que trabajáramos fuerte, que no tuviéramos miedo y la verdad que dejáramos los errores atrás. Sí, gracias a Dios por la oportunidad que se me ha brindado y aquí voy a tratar de aprovecharla al máximo. Solo que lo dimos a demostrar en la sub-20 y que aprovechemos al máximo la oportunidad que Él nos ha regalado. Sí, está bien, creo que es un trabajo ahorita tranquilo, pero ya después va a ir avanzando para el objetivo que queremos. Muy bien, uno siempre de chiquito sueña que algo así pase, pero me entiende, solo con mucho esfuerzo y fe, a mí ahora el sueño está cumplido. A mí me parece muy, muy bien porque acuérdense que es un sueño de cuatro años y ellos tienen 20 ahora, pero van a tener 24 como yo, yo tengo 20 y en unos cuatro años vamos a tener 24, vamos a ser hombres. Ya somos hombres también, pero vamos a tener más sabidur, vamos a ver más. Ahí está entonces la situación del equipo del Salvador que enfrenta a Guatemala, bueno, dirigido por el español Albert Roque, a ver cómo le va en su debut frente al equipo de Guatemala. Y luego del Mundial, el equipo de Costa Rica tendrá a sus jugadores legionarios y bueno, ahora de la mano de Guanchot y de Luis Marín, a continuación veamos la nota, cómo se ha preparado Costa Rica para esta participación importante en la Copa Centroamericana. La selección de Costa Rica completó este sábado su penúltima sesión de trabajo en el país. La selección ya cuenta con 18 jugadores. Este lunes la tricolor partirá a Estados Unidos, donde los legionarios se integrarán al grupo. El único de los ocho legionarios convocados que pudo adelantar su viaje y llegar a Costa Rica fue José Miguel Cubero. Pese que no ha debutado en la segunda categoría inglesa, Cubero dice sentirse pleno físicamente. Es una selección, creo que es una selección sana, se ve que queremos y bueno, más después de venir a hacer un buen papel en el Mundial, tenemos que seguirlo haciendo y primero que nada clasificar, ir paso a paso a clasificar y después buscar ese primer lugar. Pese a que no ha debutado en la segunda categoría inglesa, Cubero dice sentirse a pleno físicamente, aunque hoy tuvo una leve carga de trabajo. Salió un toque antes de terminar porque ya sí tenía un poco la fatiga al viaje ayer, pero en la tarde de entrenamiento hay que estar porque hay poco trabajo, hay poco tiempo de preparación y en caso personal mío, bueno, quiero estar y quiero jugar. Bien, ahí está entonces la selección de Costa Rica que tiene participación ya en la Copa Centroamericana y el caso de Hernán Medford, don Alfredo, apenas esta semana acaba de iniciar el trabajo de Hernán Medford y el tratador físico guatemalteco Luis Velázquez y a la prensa pues está presionando al técnico costarricense. Escuchemos a continuación que es lo que él, las declaraciones que da acerca de esa presión que está recibiendo ya por parte de la prensa en Honduras. Tanto al técnico Hernán Medford, quien hoy tuvo un disgusto con los periodistas del Norte. Te la creo y quiero que salga y quiero que lo pongas mañana lo que de parte del presidente, si no lo encontrás quiere decir que estás equivocado, porque el presidente nunca me dijo públicamente, nunca dijo que está obligado a ganar la Copa, dijo que está obligado a clasificar para la Copa. Entonces si usted mañana me lo pone grabado por el presidente lo que él dijo atrás, usted tiene que pedir una disculpa si no es así. Y si es que el presidente lo dijo, yo lo pediré. Bien, ahí está entonces las declaraciones, bueno, polémica ahí, las preguntas hay que saberlas emplear. Sí, definitivamente. Él no está obligado a ganar, sino a clasificar a la Copa de Oro. Vamos a la programación, cómo se vienen los partidos este miércoles en Estados Unidos. Se realiza la Copa Centroamericana y la jornada 1 es así. Costa Rica enfrentará a la selección de Nicaragua a partir de las 3 de la tarde. En Washington será este partido en esta jornada número 1. Miércoles 3 de septiembre, 5 de la tarde, en el estadio en Washington, Robert F. Kennedy, Honduras-Belice. La participación de los equipos, acá hay que hacer mención que están participando un total de 7 selecciones, clasifican 5 al final a la Copa América. Otro de los partidos será el que se realiza entre Guatemala y el equipo de El Salvador a partir de las 19 horas, también en el estadio en RF de Washington. Ahí será la participación de la selección guatemalteca. Y el domingo la actividad en Cotton Bowl de Dallas, ahí en el estadio Costa Rica enfrenta a Panamá en la jornada número 2. 3 de la tarde será el partido a las 5. Guatemala tiene su segunda participación. Y será a partir de las 5 de la tarde cuando es frente a la selección de Belice. Es domingo, sí, domingo efectivamente, 7 de septiembre es cuando se realice el segundo partido. Y Honduras, si era la jornada de ese próximo domingo frente al Salvador, así están entonces los partidos. Jornada 2 de la Copa Centroamericana, acá tendremos los datos acerca de la actividad el próximo viernes. Solo le iba a agregar algo, son 5 jugadores de la sub-20 que convocaron por parte de los salvadoreños. Ahora habrá que ver si les dan participación. Bien, vamos al contacto comercial y al volver hablaremos ya del fútbol guatemalteco y lo ocurrido este fin de semana. Disfrutemos la vida, la fiesta en Xela está por llegar. La Comisión de Exposiciones y Piso de Plaza invita a todos los interesados en arrendar un espacio en CFEMERC a solicitar y llenar el formulario correspondiente en la oficina 203, segundo nivel, Palacio Municipal. Porque Xelafer es para todos. ¡Ah, cómo ha pasado el tiempo! Recuerdo cuando padres de familia, alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio. Recuerdo mi primer profesor, mis primeras letras, la suma, la resta, las tablas de multiplicar, la banda escolar, las actividades deportivas, el amor a Dios, a la familia y a la patria. Hoy son 18 años de formación a profesionales capaces, competentes en su especialidad académica. Colegio Cristiano Nueva Nación, una educación con valores. 18 años forjando una nueva patria. Aquí tiene su remesa, doña Martita. Ya sabe que puede hacerla crecer. Gracias, joven. De eso estoy segura. Sí, doña Martita. Puede invertirle en una cuenta de ahorro, en un plan seguro, un fondo de retiro o hasta iniciar su propio negocio. Muchas gracias. Por eso cambio mi remesa en Banrural. Porque es rápido y seguro. Además, me ayuda para hacerla crecer. Gracias. Dile a tus familiares en Estados Unidos o Canadá que envíen la remesa por Banrural, la forma más rápida, económica y segura. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. ¿Qué tienen en común millones de mujeres alrededor del mundo? Que ya probaron los grandes beneficios de la línea para el cuidado de la piel TimeWise. Y ahora están a un paso de alcanzar la perfección con la nueva línea de maquillajes líquidos TimeWise. Enriquecidos con vitamina E, minerales y una combinación de péptidos de colágeno. Protegen tu piel de los radicales en el medio ambiente. La proveen de elasticidad y ayudan a disminuir visiblemente las finas líneas. Brindándote la apariencia joven, firme y radiante que deseas. Cuando su vehículo no frena. Es un trabajo para Super Frenos Fisher. Servicio de frenos completo. Pegan y remachan fricciones para autos y camiones. Venta de discos de cloche de todas las marcas. Torneado de tambores y discos. Tun-up, lubricantes, suspensión, amortiguadores y engrase. Los buenos frenos evitan accidentes. Salvan familias. Viaje con la protección de Super Frenos Fisher. Y frene seguro. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor de Bible te ayuda a rendir en todo momento. En el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor de Bible con ginseng y 3000 miligramos de arginina. Mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo. Para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor de Bible te vigoriza todo el día. Fundación Juan Fernando López Fuentes. Da apoyo a varias comunidades del país. Está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad. Con programas orientados a educación, salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria. Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. Un chavo le dijo a una chava, invito a comernos un chuco. Y como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar. Al gordo le gustan los chucos. Al seco le gustan los chucos. Al negro le gustan los chucos. Y al canche también le gustan los chucos. A quien no le gustan los chucos. En 14 avenida y avenida Jesús Castillo. El original chucos de Xela. Atienden eventos especiales. Bueno mamá, hoy sí me caso. ¡Qué alegre! ¿Y ya tenés casa pues? Ah ya pues, y con mis ahorros compré mi terrenito. Y con mi suerte me gané la casa en Banrural. Más que suertudo. Precabido y listosos. Regresó el Festival del Ahorro a Banrural. Ábre o incrementa tu cuenta de ahorro con 150 quetzales y podrás ganarte casas tipo canadiense. Pickup Xilux, artículos para tu hogar y miles de quetzales en efectivo. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Viva la experiencia de la mejor cocina nacional en Fitos Restaurant Stay House y comparta con sus invitados. Elija la especialidad de la casa, parrilladas y Pyrex. Fitos Café Lounge, refacciones, pasteles y postres. Fitos Restaurant es ideal para bodas, cumpleaños y eventos especiales con tres ambientes diferentes. Haga reservaciones llamando al 77-65-5836. Fitos Restaurant es banquetes a domicilio. Visítenos en 11 calle CB 47, zona 1, barrio Santa Ana. ¡Disfrutemos la vida! La fiesta en Xela está por llegar. La Comisión de Exposiciones y Piso de Plaza invita a todos los interesados en arrendar un espacio en CFEMERC a solicitar y llenar el formulario correspondiente en la oficina 203, segundo nivel, Palacio Municipal. Porque Xelafer es para todos. Bien, y continuamos con más. Y la segunda división, don Alfredo, interesantes los resultados que se dieron. Porque al final el equipo de Cabricán va imparable en el grupo donde está participando y consiguió una victoria importante este fin de semana en condición de visitante. Dos a uno ante el equipo de Sololá. Sábado por la noche fue ese partido. También el equipo de América de Salca logra ganarle a Ostuncalco uno por cero. Y ahí va el equipo de América de Salca, pues sumando puntos muy importantes. Saculeo empató también a dos con el equipo de Juventud Copalera, José, este fin de semana en este grupo de esta segunda división. Pero muy buen trabajo por parte del equipo de Cabricán. Sí, interesante pues cómo se da el torneo para este conjunto. Veamos entonces cómo se dieron los resultados y cómo quedan los grupos, tanto el grupo D como el grupo E, que siempre tenemos acá la información en cuanto a lo que ha sido el desarrollo de esta Liga acá en nuestro país. Definitivamente de ahí están los resultados en este grupo de San Sebastián 3, Chimaltenango 2, Santa Lucía empató a cero con Siquinalá, Champerico le ganó 2 a 0 a Tikizate y La Gomera perdió ante Reu. Dos goles por uno en este grupo de esta segunda división. Vamos a la tabla general de posiciones en este grupo. Champerico líder con nueve puntos. El equipo de Reu con nueve, Siquinalá con ocho, Santa Lucía con siete, Tikizate con siete, Chimaltenango con seis, San Sebastián que tiene cuatro puntos y La Gomera con cuatro. Así quedaron los resultados en el grupo E. Lo que les hablábamos hace un momento, América le ganó a San Juan, Zorlola también perdió ante Cabricán, Kiché le ganó a Panacaché el dos a uno, y Saculeo es empate muy importante ante el equipo de Juventud Copalera. Y bueno, con este triunfo el equipo de Cabricán, el líder con trece puntos. El equipo de San Juan, FC con nueve, Saculeo con ocho, América con siete, Panacaché el con seis, Kiché con seis, Juventud Copalera con cinco, y el equipo de Zorlola en la última posición, únicamente dos puntos acumulados. Así está entonces la tabla general. Vamos a la primera división, Grupo B, los resultados. Cobán le gana a Zayaché tres goles a cero, Zacachispas le gana cinco a dos al equipo de Misco, Zacapa por la mínima diferencia le gana a Kiriwa, Mictlán tres, Heredia uno, Jocotán le gana uno por cero a Deportivo Carcha, y así quedan las posiciones luego de las seis jornadas desarrolladas. Muy buena victoria por parte del equipo de Cobán para sumar tres puntos muy valiosos en lo que respecta a este fin de semana y convertirse en el líder con doce puntos. Mictlán tiene once, Kiriwa con diez, con nueve está el equipo de Carcha, con ocho Zacapa y Jocotán, con siete Misco y Heredia, con cinco está Zacachispas, y el equipo de Zayaché en este Grupo B. Y en el Grupo A los resultados se dieron, y es que los tres equipos que encabezan el occidente del país, pues están ahí punteando tanto Chantla como el equipo de Varías. El Puerto de San José le ganó tres a cero a este Comunicaciones B, que no levanta en la primera división. Huehueteco y Aurora empataron a dos y Zstapa tres, la nueva tres. Chantla le gana dos a uno a San Pedro, y Varías le terminó ganando cuatro a uno al equipo de Ayutla. Este partido se desarrolló por la tarde este día domingo, y fue así como se dieron los resultados. Así está la clasificación. Varías, Chantla y Aurora con doce puntos, San Pedro con nueve, la nueva Concepción con ocho, el Puerto de San José con siete, con seis está el Puerto de Zstapa y el equipo de Huehueteco, con cinco a Ayutla, y Comunicaciones que solamente suma dos puntos por ahora, y pues bastante difícil el panorama para este equipo de Comunicaciones. Sí, y hablemos de la jornada siete del fútbol guatemalteco, dos partidos que no se desarrollaron, Antigua Comunicaciones y el equipo de Municipal frente al equipo de Halcones. Pero vamos al estadio de San Marcos, el Marquesa de Tenadacay, acá se dio el partido ocho de la noche el pasado día, sábado, interesante al final, mil doscientos cuarenta y siete aficionados, y este equipo de Marquense aprovechó la condición de local, y acá Johnny Brown, que es el goleador de ese conjunto de Marquense, anotando su quinto tanto en el torneo, tenía la apertura en el marcador, toque sutil, el disparo de Jorge Ortiz, pero al final pues le pega mal, y la pelota pues le queda ahí para que venga Johnny Brown y tenga la apertura en el marcador. Hay un detalle muy importante ahí en el disparo que hace Jorge Ortiz, ya no levanta la vista para ver la posición del portero, el tiro que él sacó no iba con dirección a la portería, pero se encontró en el camino con Johnny Brown, y la definió de muy buena manera para poner el uno por cero. Algunas de las jugadas que se dieron en el transcurso de este partido, donde pues hubo faltas bastante fuertes, pero que al final el equipo del Deportivo Marquense sabe aprovechar esa localía, y le provoca problemas, quizá no constantemente, pero sí cuando tiene las oportunidades, las sabe aprovechar, y eso es lo que termina marcando la diferencia, para que este equipo del Marquense se posicione, pues de una forma contundente, en ese primer lugar. Sí, un equipo que, plagado de jugadores nacionales, ha hecho bien las cosas, se ha comprometido al trabajo, y bueno, ahí está, quieren destacar, quieren darse a conocer, lo han hecho desde el torneo anterior, esta jugada pues bastante apretada ahí, en cuanto a la decisión de línea, luego pues el equipo de Guazatoya, que trató en el primer tiempo, pero no pudo, tuvo la reacción en el segundo tiempo, pero no la contundencia, y este disparo que pasaba cerca ahí, bien Marvin Barrios, que mantiene la titularidad con el equipo de San Marcos, y bueno, así era como transcurría el partido, acá tenemos la reiteración en la jugada, y lo que decía don Alfredo, pues el caso de Ortiz, que no, pues levanta la mirada ahí, para poder tener la proyección. Ahí está, no levanta para nada. se pierde directamente la situación, para poder rematar directo, la portería de José Juárez, y era así entonces, como se iba a finalizar el primer tiempo, en el estadio Marquesa de la Ensenada, y al final, pues el equipo de Marquense, tuvo la posibilidad en el segundo tiempo, de ampliar la ventaja, algunas variantes del técnico, pues en algunos momentos, hubo mucha imprecisión, por parte del equipo de Marquense, y de Guazatoya, no teniendo la tranquilidad, y la serenidad, para poder definir. José, y dos o tres pases consecutivos, no daban en este partido. Sí, pues se trabó mucho el partido, en el segundo tiempo, y al final, pues acá una clara jugada, para que el equipo de Guazatoya, pudiera empatar, doble oportunidad tuvo, pero acá el colombiano, se la perdía ahí, para poder definir. De las pocas, bueno, esta fue la más clara, que tuvo el equipo de Guazatoya, durante este partido, Marquense, en el segundo tiempo, pues en un tiro de esquina, que cobraban, en favor del equipo de Guazatoya, sale con una precisión, tremenda velocidad, y le terminan haciendo daño, de la mano de Jonathan Pérez, que estaba, ya dentro del terreno, de juego, y que, pues fue suficiente, para quedarse con esos, tres puntos, muy importantes, para el equipo, de Deportivo Marquense, ante un Guazatoya, que realmente, se ve bastante, bastante limitado. Esta es la jugada, vean ahí, ya se había armado, el contragolpe, y bien, por parte de Jonathan Pérez, en base a su velocidad, dejan el camino, a dos defensas, y ahí sí, pues, vio la posición del portero, un toquecito, que fue suficiente, para dejarla lejos, de la posibilidad del portero, José Juárez, del equipo de Guazatoya, y de esta manera, pues, determinar, que el marcador, era de dos por cero, en favor del equipo, de Marquense. Marquense, Xelajú, Guazatoya, y Xuchitepec, que son los cuatro equipos, que han cumplido, sus siete juegos, ya, pues, en el torneo nacional, de ahí hay equipos, que tienen juegos, los que tienen pendientes, para cumplir, lo que es el calendario. siete, seis ganados, y uno perdido. Seis ganados, y la, fue la única, derrota, fue por goleada, cinco a cero, y ahí, pues, un equipo de Marquense, que es sólido, ocho puntos, ya se quedó, el equipo de Petapa, en la segunda posición, luego de su victor importante, que tenía, este domingo, en el estadio, Carlos Salazar, hijo de Mazatelago, por acá estuvo, nuestro compañero, Fernando Díaz. ¿Cuántos partidos de local, entonces, lleva, este, contra Xelajú, le ganó a Xuchite, estamos hablando de tres, le ganó a Malacateco, cuatro a cero, cuatro partidos de local. El equipo de Marquense, y los ha aprovechado. Los ha aprovechado, y ha ganado dos, en condición de visitante, a Coatepeque, y, ¿a quién fue el otro que le ganó? Recordemos, a Coatepeque y Antigua, a mitad de semana. Sí, a mitad, 1-0 a Coatepeque, y 1-0 al equipo de Antigua. Y acá, ahí están los siete partidos. Acá, la sorpresa la daba el equipo de Petapa, 456 aficionados, ¿qué hacer para que el aficionado, llegue a los estadios, Don Alfredo, muy poco público en esta jornada? Depende mucho de los jugadores, de cada equipo. Wilber Pérez, abría la cuenta, ex jugador del equipo de Xuchitepeque, para el equipo de Petapa, que venía, pues luego de nuestra actividad, la jornada anterior, y bueno, venía con todo a presentarse a este estadio, luego se daba el empate a través de Amner Trigueros, para el equipo del Deportivo Xuchitepeque, algunas llegadas que se dieron, pero tuvo la complicación, este conjunto venado, de no poder tener la finalización de las jugadas, para poder anotar, y ahí, viene la sorpresa del equipo de Petapa, que los agarran en salida, a la gente del equipo de Xuchitepeque, es que en las dos anotaciones que se dan, se perdía el balón en salida, acá, casi el caso de Adrián Apelanis, para la anotación, pero perdiendo la pelota en salida, pues lo agarran mal parado, y es donde el equipo de Petapa, aprovechó al final, un gol en el primer tiempo, y el otro en el segundo tiempo, le ha pasado mucho a Deportivo Xuchitepeque, en el torneo anterior, recuerdo ese partido contra la U, que estaban a punto de lograr un empate, y una pelota que se pierde en salida, lo terminó perdiendo uno por cero, y pues son de los aspectos, que se tienen que trabajar, esta es otra de las jugadas, que también le termina complicando, el equipo de Deportivo Petapa, y bueno, la anotación, que se viene en favor de este equipo, de Deportivo Petapa, para ponerse a ganar, ante el cuadro de Deportivo Xuchitepeque. Y realmente, pues el equipo Venado, pues queda mal en su estadio ya, los equipos pues han quedado mal, hace una semana, Xela perdió en su estadio, en el Mario Camposeco, frente a Comunicaciones, y ahora Xuchite pierde la posibilidad, de puntos jugando en casa, y con un marcador abultado, de tres goles a uno, acá se daban las opciones, pero no con la situación, para poder anotar, se perdía el balón acá, por parte del equipo de Petapa, el disparo, y en el segundo tiempo, pues más opciones, al final no le alcanzó, el equipo de Xuchitepeque, para poder empatar el partido, y fue el equipo de Petapa, quien aprovechó, para ponerse arriba en el marcador, acá en esta jugada, es donde se va a dar, la posibilidad, para el tres a uno, en el marcador, el centro preciso, y a Pelaniza ahí, que está atento a la jugada, para el tres a uno, en el partido. ¿Y la marca? Se pierde la marca, el que trata la forma de, vamos a tener la reiteración, en la jugada, el centro de Wilber Pérez, por la izquierda, pues él trata de buscar la pelota, por arriba, pero le queda al lateral, que va por la derecha, acá pues, a Pelaniza, vea dónde está parado, y luego, al ver a su compañero, se desubica, desubica ahí de los defensas, o sea, se queda en soledad, para poder anotar. Es un buen movimiento, para quitarse la marca, del defensa, del deportivo, Suchi Tepeque, y aparecer ahí con ventaja, para poder hacer la anotación, que significaba, el tres a uno, en favor del equipo, de deportivo, Petapa, tuvo alguna reacción, el cuadro venado, pero al final, no le alcanzó, y termina perdiendo, tres goles a uno, ante el cuadro, de Petapa. Y Suchi, que siete partidos cumplidos, ya en este torneo, nueve puntos acumulados, y bueno, tiene ahí la preocupación, en el caso de Petapa, va muy bien, doce puntos, segundo en la tabla, tiene dos partidos, por jugar, porque únicamente, con este cumplió, cinco juegos, en el torneo. Suchi le ganó, a comunicaciones, le ganó a Antigua, a los crímenes, fue uno por cero, Antigua fue dos a uno, a quien fue el otro, que le terminó ganando, fue del local, el equipo, de deportivo, Suchi Tepeque, no recuerdo, en este momento, a quien fue el que le terminó, ganando el otro partido, pero, son los nueve puntos, que por ahora acumula, el cuadro de deportivo, Suchi Tepeque, que no cabe duda, tendrá que mejorar, muchos aspectos, para evitarse, más complicación. Y acá, el árbitro central, pues, pierde la concentración, don Castelo, amonesta al jugador de Petapa, y según él, y sus apuntes, pues, era la segunda María, le muestra la roja, de ahí, pues, va a rectificar, y se da cuenta, que cometió un error, y deja, terminar dentro del terreno, de las acciones, al jugador, del conjunto de Petapa, fue lo que se dio, dentro de, el partido, de esta situación, tienen que estar más concentrados, los árbitros, para lo que son, el desarrollo, de cada uno de los partidos, y qué resultado. Se equivocó en el número, que apuntó anteriormente. Qué resultado para Petapa, ahora habrá que preguntarle, a un árbitro, si se puede hacer, esto, se equivocó en la expulsión, y que rectificó al final. Sí, porque se complica la situación, Suchi le ganó de local, a Malacateco, luego le ganó a comunicaciones, y al equipo de Antiguo, son los nueve puntos que tiene, y el equipo de Coatepeque, que un calco del torneo anterior, respiró ganándole al equipo de Guastatoya, en su estadio, y ahora en su presentación, no pudo el equipo de Coatepeque, y terminó empatando a cero, con la universidad. Le sigue faltando, el gol al cuadro de Deportivo, Coatepeque, a pesar de que contaron, con varias oportunidades, vean ahí, esta que, pues se perdía, por parte del equipo, del Deportivo Coatepeque, tuvo que intervenir, en varias oportunidades, José Calderón, para evitar que le hicieran daño, por intermedio, de los atacantes, del cuadro universitario, un equipo de Deportivo Coatepeque, que, pues se ha ido complicando, poco a poco, y ahora, pues un punto únicamente, jugando, como local, ante el equipo de la universidad. Seis juegos cumplidos, para el equipo de Coatepeque, tendrá que, jugar uno, pendiente, en el torneo, y el equipo de la universidad, pues seis juegos también, un punto importante, en condición de visitante, para lo que fue el desarrollo, de este partido, y al final, entonces, se quedan colgadas las argollas, en el marcador, vamos a un contacto comercial, y al volver, presentemos los detalles, ya, directamente, del partido, entre Chela, y el equipo de Malacateco. Disfrutemos la vida, la fiesta en Chela, está por llegar, la comisión de exposiciones, y piso de plaza, invita a todos los interesados, en arrendar un espacio, en CFEMERC, a solicitar, y llenar el formulario, correspondiente, en la oficina 203, segundo nivel, Palacio Municipal, porque Chelafer, es para todos. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Recuerdo, cuando padres de familia, alumnos, y profesores, vieron nacer, con mucho entusiasmo, el nuevo colegio, recuerdo, mi primer profesor, mis primeras letras, la suma, la resta, las tablas de multiplicar, la banda escolar, las actividades deportivas, el amor a Dios, a la familia, y a la patria. Hoy, son 18 años, de formación, a profesionales, capaces, competentes, en su especialidad académica. Colegio Cristiano Nueva Nación, una educación con valores, 18 años, forjando una nueva patria. Mi amor, la casa con la que soñamos, será realidad. ¿En serio? Entonces te aprobaron el crédito. Yo sabía que con Banrural y el FHA, lo lograrían. Alistá los patojos, porque lo vamos a ver, ahorita mismo. Con crédito Amigo Vivienda FHA, y Banrural, puedes hacer realidad, el deseo de tener, casa propia. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. ¿Qué tienen en común, millones de mujeres, alrededor del mundo? Que ya probaron, los grandes beneficios, de la línea, para el cuidado de la piel, Time Wise. Y ahora están a un paso, de alcanzar la perfección, con la nueva línea, de maquillajes líquidos, Time Wise. Enriquecidos con vitamina E, minerales, y una combinación, de péptidos de colágeno. Protegen tu piel, de los radicales, en el medio ambiente. La proveen de elasticidad, y ayudan a disminuir visiblemente, las finas líneas, brindándote la apariencia joven, firme, y radiante que deseas. Cuando su vehículo, no frena, es un trabajo para, Super Frenos, Fisher. Servicio de frenos completo, pegan y remachan fricciones, para autos y camiones, venta de discos de cloche, de todas las marcas, torneado de tambores, y discos, tun-up, lubricante, suspensión, amortiguadores, y engrase. Los buenos frenos, evitan accidentes, salvan familias, viaje con la protección de, Super Frenos Fisher, y frene seguro. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado, y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor de Bible, te ayuda a rendir en todo momento, en el trabajo, en el deporte, y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor de Bible con ginseng, y 3000 miligramos de arginina, mejora la concentración, y aumenta el vigor del hombre activo, para que viva con intensidad, decisión, y pasión. Nuevo Sucrol Vigor de Bible, te vigoriza todo el día. Y hablemos del partido, que nos hace falta revisar el de Xela, frente al equipo de Malacateco, Estadio Santa Lucía. Bastante fresca la mañana, este día domingo, allá en la frontera del país. Don Alfredo, un partido al final, para el equipo de Xela, donde puede traerse un punto, pese a las situaciones que se dieron, pues el equipo de Xela, no tuvo mucho volumen, en cuanto a lo que fue la llegada, a la portería de Cristian Álvarez. Y pues esto preocupa, porque no hubo mucho volumen de juego, al final para el equipo de Xela. No posesión de pelota, como nos tiene acostumbrados, el equipo de Xela, Mario Camposeco, pero se fue complicándose definitivamente. Esta es una de las llegadas claras, que tuvo el equipo de Deportivo Malacateco, ahí se le escapa un poco la pelota, a Esaú Estrada, que volvía a la portería, pero la presión que le terminó haciendo ahí, al jugador, fue lo que provocó que, pues ya no tuviera, la oportunidad, de darle más dirección, o más velocidad a la pelota, y entonces ahí se perdía esa jugada muy clara, para el equipo de Deportivo Malacateco. Muy temprano el partido, la lesión de Juliano Rangel, se tuvo que hacer una variante, y el debut de Marcelo Takao, que al final, pues lo hizo muy bien Don Alfredo, pese a que no ha tenido actividad con el equipo mayor, lo hizo muy bien el jugador de 21 años de edad. Y acá en esta jugada, Pedro Samayoa, pues hace la habilitación, ahí llega en soledad, le gana la espalda a los defensas, es el caso de Milton Garileal, que hacía el centro, y se atraviesa el jugador Brandon de León, al final, pues autogol, era la ventaja parcial, para el equipo de Chela. Bien, llegando Milton, el leal sobre el sector de la izquierda, como un carrilero, pero también, la visión de Pedro Samayoa, para buscarlo, en ese segundo poste, y bueno, se viene el autogol, en favor del equipo de Chela, con Mario Camposeco, esta es una llegada, muy importante, pero la reacción, por parte de Saúl, fue muy buena, porque de muy cerca, y con mucha potencia, el remate, que le terminaban haciendo, y la mandaba, hacia lo que era, el tiro de esquina. Y acá, esta es la jugada, donde Chela se iba a quedar, con 10 en el partido, Josué Pelicó, segunda María, pues en el primer tiempo, y Chela, pues al final, se quedó jugando, con un complemento. que ahí, no existía falta, se ve cuando Josué, a la hora de barrerse, pues va encogiendo la pierna, para evitar lastimar, al rival, pero el árbitro, consideró que no era así, y terminó, pues mostrándole, la segunda tarjeta amarilla, lo bueno, fue que, supo replantear, el equipo de Chela, con Mario Camposeco, y que los jugadores, se aplicaron bastante bien, para evitar, que el equipo de Malacateco, tuviera pues esa oportunidad, de hacerle más daño. Y esta también, fue otra jugada, donde el árbitro, se equivoca rotundamente, y ni siquiera tiene, la asistencia ahí, del grupo arbitral, del caso del asistente, porque es inexistente, la falta ahí, en la entradita del área, y marca el punto penal. Por el deseo de pegarle, con mucha fuerza, el mismo termina, yéndose al piso. Sí, y al final del árbitro, pues son unas situaciones, que se dan, dentro del partido, los errores, pero no hay que depender, de los árbitros. Porque en otras ocasiones, los árbitros, se han equivocado, pero que ha hecho, Xelajú, ha sido contundente, ha tenido volumen de juego, ha tenido posesión de pelota, y no se notan esos errores. Sí, lo que al final, maquilla las situaciones, es el desenvolvimiento del equipo, porque, si Xela, hubiese anotado, algunas opciones, que tuvo, a través de Charles Córdoba, el colombiano, que no estuvo en su mañana, pasaría a segundo plano, ese tema. Por ejemplo, esta jugada acá, queda solitario ahí, un disparo, en el cual, al final, pues, tiene la fortuna, también el guardameta, Cristian Álvarez, de que le quede ahí, y se perdía la posibilidad, para anotar. Solo porque iba, en esa trayectoria, el portero, y que llevaba, las manos extendidas, y ahí le termina, pegando la pelota, y se evitaba, que, pues, cayera, por segunda oportunidad, la portería, del portero Álvarez, del equipo, de Deportivo Malacateco. Sí, y al final, entonces, se rescata un punto, en condición de visitante, Xela tuvo más posibilidades, esta fue una clara, para el equipo de Xelaú, habilitado, partía aquí, un poquito, jalada la jugada, pero, el árbitro central, dejó seguir, y es donde, al final, pues, mala la técnica, pues, del jugador colombiano, para poder, definir ahí, solo frente a la portería. Y se perdía, pues, otra oportunidad, al final, un empate a uno, un punto, por parte del equipo, super chivo. Así está la tabla general, a falta de algunos partidos, aún por jugarse, Marquense, 18 puntos, super líder, Petapa con 12, Comunicaciones, Universidad, y Xela con 10, Guasatoya con 9, Suchi con 9, Municipal con 8, Cuatepeque, Malacateco tienen 5, Antigua con 3, y Alcones con 2 puntos, de hecho, Alcones, pues, ya llega, la bala Gómez nuevamente, a dirigir los destinos, del equipo de Alcones, ya está confirmado, por parte de la directiva. Se había dicho, que era Silvio Fernández. Es la bala Gómez, al final, este día, lunes, el que, pues, va a hacerse cargo, del equipo de Alcones, y ahora, pues, escuchemos a los protagonistas. Este segmento, es presentado, por su crawl, vigor bebible, te vigoriza todo el día. Sabemos, que es una cancha difícil, que enfrentamos un buen rival, y bueno, y a pesar de todo eso, y jugar con 10 hombres, por la expulsión de Pelicón, en primer tiempo, mis muchachos tuvieron, la verdad que hoy, lo que tuvieron, es un honor de táctico, y cuando vos tácticamente, estás bien, aparte, por supuesto, de la voluntad, ganada, el deseo, pero bueno, los felicito a cada uno de ellos, y hay que seguir por ese camino. Un llamado de atención, a mitad de semana, algunas situaciones extracancha, que, pues, no dejan nada. Bueno, al final, es el desenvolvimiento de los jugadores. Claro, yo, o sea, yo soy el responsable, asumo toda la responsabilidad, pero yo lo que quiero, que aquí dentro del rectángulo de juego, él es el compromiso, que tenemos que tener, porque, hombre, son tanto el equipo rival, como somos nosotros. Y bueno, lo decía, la complicación es a extra fútbol, alguna disciplina de esos jugadores, la semana pasada, se perdió frente a comunicación. Mira, se mencionan muchas cosas, en disciplina, un montón de cosas, pero, verdaderamente, no ha habido nada de ello, porque yo, como le dije, si tengo las pruebas, inmediatamente se va a decir. No hay pruebas, tumores que se cometieron, y bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno que hoy, sumamos que es importante, somos un equipo que tenemos que proponer, no en casa, sino fuera de casa, y contentos por el esfuerzo de cada uno de ellos. ¿Esto le dará tranquilidad, en este receso de dos semanas al equipo, por lo menos el punto que se suma, luego de la derrota, la jornada anterior? Sí, sí, por supuesto, tenemos que corregir muchos errores, porque siempre hay que corregir, hoy por momentos no tuvimos la pelota, nos costó mucho adaptarnos al suelo artificial, que sabemos que aquí, la pelota pica muy diferente, pero bueno, nos costó mucho, pero al final de cuentas, estuvieron, como dije al principio, pues estuvieron tánticamente bien, bien ordenadito, y eso por supuesto, nos permitió sumar de aquí un puntito. ¿Se cancela un viaje que se tenía a Estados Unidos, por este receso, qué trabajo especial habrá, luego visitarán Antigua? Mira, hay una, posiblemente adelantemos una fecha, no, pero todavía no hay nada claro, el de Estados Unidos, definitivamente se cayó la programación, y bueno, esperemos a ver si, si no vamos a hacer partidos amistosos, porque tenemos que seguir en ritmo, ¿no? Ok, gracias profesor, muy amable. Gracias a ti, un punto importantísimo, verdad, que es en una cancha muy dura, verdad, un rival muy complicado, así que, gracias a Dios, sacamos este punto. ¿Se ganaron los nervios en la primera intervención? No, el cabal, cuando le pegan, decía, aún mi compañero, me movió la pelota, pues ya no, ya no pude, así que, atacarla bien, verdad, pero igual, el bote del balón acá es distinto, pensé que ahí mismo iba a quedar, y se fue, se fue larga, pero son cosas que pasan, verdad, y hay que ir trabajando poco a poco. Luego de ese partido, ¿se sentiste con la confianza para ser titular en el equipo? No, la confianza se va dando poco a poco, verdad, el trabajo que se viene haciendo día a día, y ahí sí que, vamos a seguir trabajando para, para ganarnos nuevamente la confianza del profe para el próximo partido, para Dios. Y eso viene a calmar un poco la situación que se dio entre semana, algunas situaciones que se dieron, en cuanto al llamado de atención de parte de la directiva. Sí, son cosas que pasan, verdad, como siempre lo dije, al dueño de una empresa, no le gusta ver mal los resultados dos semanas, verdad, y tiene que ver cómo llama la atención para, para obtener resultados, y es una junta directiva muy consciente, verdad, que siempre ha venido trabajando bien, y así que, les agradecemos por ese apoyo que siempre nos han tenido. Gracias a un buen amor. Gracias, y un saludo a mi familia que me está viendo. Hay que prepararse para la carrera de la vida, para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor de Bible te ayuda a rendir en todo momento, en el trabajo, en el deporte, y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor de Bible con ginseng y 3,000 miligramos de arginina, mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo, para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor de Bible, te vigoriza todo el día. Bien, ahí están entonces las palabras de los protagonistas, ahora pues habrá receso, vamos a ver qué pasa en estos días al final. Vamos a los goles de la jornada, el número 5, adjudicado a quién? A Johnny Brown, del equipo de Marquense, acá pues la contundencia del jugador, cinco tantos ya en el torneo, don Alfredo es el actual goleador, no solo de Marquense, sino del torneo nacional. Está en el lugar oportuno y eso fue lo que sucedió en esta anotación, el número 4, el de Adrián Apelaniz en el partido ante el Deportivo Xuchitepec, es el movimiento que él termina haciendo, al ver que venía al centro desde el otro sector, lo aprovecha bastante bien para poner el 3 a 1 en favor del equipo de Deportivo Petapa, y complicidad del portero en la salida. Y en el mismo estadio se dio una anotación, el caso de Abner Trigueros que ponía el empate, acercaba al equipo de Xuchitepec, que es que no le alcanzó, pero viene acá en la jugada el testarazo del jugador de Venado, para pues el empate en el marcador gol número 3 de la jornada. El número 2 también por parte del equipo del Deportivo Petapa, en relación a Wilber Pérez, partido ante el Deportivo Xuchitepec, que es como viene el centro, y pues la toma ahí con cierta ventaja, borde interno de su pie derecho, para cambiarle la dirección, y poner pues el marcador en favor del equipo de Deportivo Petapa, una muy buena jugada, y la finalizó de buena manera Wilber Pérez. Y los Pérez al final, gol número 2 y gol número 1, porque Jonathan Pérez de Marquense, pues es el que se adjudica con el mejor gol de la jornada, vean desde donde parte la jugada, desde su propio campo casi, pues la habilitación acá, el recorte preciso con pierna izquierda, ese que va a definir para la victoria del equipo de Marquense, en esta jornada, y con 18 puntos, este conjunto de los Leones de Marquense, se consolidan, jugadores nacionales, ahí, dando muestras de, pues sus cualidades y sus condiciones, en este torneo nacional, para este conjunto, de los Leones de Marquense. Don Alfredo, estamos llegando al final, se va el tiempo, pero rapidísimo por acá, es de esa manera. Gracias a ustedes, volvemos el viernes con mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!